Mi proyecto o el proyecto del grupo es la MMPRC, es uno de los proyectos del grupo de la GYM, de Ingeniería Mecatrónica, en la especialidad de biomédica. La MMPRC es un trabajo que venimos trabajando de mano con el profesor Pablo Bonaderi y el médico ortopedista Freddy Angarita. Al igual que mi compañero Jesús Coronado y mi persona Javier Naranjo, este fue un proyecto que se trabajó un lapso de dos años aproximadamente, en la cual tratamos de buscar o de desarrollar una herramienta que le brindara al fisioterapeuta, o a la parte de la medicina, una herramienta para poder mejorar o potencializar las rehabilitaciones potencializar en la parte de las rehabilitaciones. Este proyecto está en la segunda fase, la primera fase fue la de construcción y la validación con personas sanas. En esta segunda fase estamos mejorando la parte del software para que haya una mejor interacción entre el usuario, el médico, el paciente y para que sea una mejor programación. Nosotros buscamos que esto sea revolucionario en la parte de la rehabilitación, que el médico te valore, te diga los movimientos que tú puedes realizar y él te lleve hacia el fisioterapeuta o a la enfermera, dado el caso sea posible, y él programe los ángulos de flexión y extensión y de pronación y supinación, los ángulos donde se van a trabajar, y que el mismo paciente pueda, sin necesidad de trasladarse a un recinto médico, realizar los ejercicios de rehabilitación en su propia casa. La idea entonces es partir de una investigación de contextos, de cuáles son las necesidades que estamos encontrando a nivel sociedad, y a través de la idea de los estudiantes, con los colegas empezamos a, a partir de esa lluvia de ideas, encontrar esa main idea, o sea, esa idea principal, y de ahí tratar de contextualizar la problemática, buscar los antecedentes para poder realmente formular un problema y en función de eso empezar a trabajar nosotros. Entonces lo que buscamos es justamente integrar siempre a nuestros estudiantes. Siempre, en todos los proyectos vas a ver que hay estudiantes con nosotros. Buscamos que también el software, en esta segunda etapa, que permita al médico programar los ángulos y de igual manera permita programar los días en los cuales el paciente va a estar a comenzar sus rehabilitaciones y que de igual manera él pueda programar el día que tenga de nuevo visita con él. Todo eso se le estaría notificando al celular. En el celular, de igual manera, quedará un registro, una base de datos para saber si el usuario accedió en los días que se estableció, que fueron establecidos por el médico, a hacer su rehabilitación. Y si eso, si la rehabilitación no fue realizada, en ese día se le notificará al médico para quedar, para dejar un registro. Bueno, la máquina está hecha en su totalidad de policaprolactona, un polímero, que tiene una amplia experiencia en la parte de inmovilización y también de aluminio, lo cual nos permite garantizar que sea ligera. El aluminio y la policaprolactona son muy buenas en la parte de que no permite alojar materiales o agentes patógenos, ya que esto es muy importante, que las personas se encuentran en un estado de convalescencia, en un estado de reposo y como estamos hablando, una etapa temprana puede estar en contacto con pus, sangre, sudor, entre otras. Contamos o esperamos que un tiempo no mayor a un año, tendremos aproximadamente el equipo completamente disponible.